Hola, soy el arquitecto Alejandro Mendo, profesor del ITESO, y uno de los autores incluidos en el libro, Arquitecturas que hablan. En mi trabajo abordo la ornamentación arquitectónica de corriente Art Deco. ¿Quién iba a pensar que en los barrios populares de Guadalajara, México, aparecería el dios maya Chac que tengo aquí a mis espaldas, una de las obras típicas del nacionalismo indigenista mexicano. Les invito a leer un poco más acerca del patrimonio cultural edificado de esta ciudad en el libro, Arquitecturas que hablan.